bienvenidos una vez más nuevamente al canal de pescando a pleno hoy les quiero compartir un vídeo de cómo realicé este señuelo la particularidad de este señuelo es que yo lo imprimí en 3d luego de imprimirlo en 3d gracias a la página wasabi fue la encargada de realizarlo yo lo único que realicé fue que hice una búsqueda en google en donde donde encontré ya el diseño creado este es un whopper plopper muy característico porque tiene esta hélice la media hélice que da al girar va haciendo una turbulencia en el agua que eso es lo que atrae a los peces la particularidad de este señuelo es que lo repito nuevamente fue impreso en 3d si bien acá tenemos algunos detalles como por ejemplo acá tiene el orificio para un colocar un plomo y este particular tiene para reponer un esmerillón y poner otro en suelo triple luego lo que yo hice fue costó armarlo fue que no tuvo no se hizo el orificio de punta a punta sino que solamente se realizó en lo que sería la cabeza del señuelo pero solo hasta esta parte solo hasta esta parte por lo que tuve que ir con una mecha ir haciendo un agujero bien finito y realizándolo muy despacito con el taladro o un dremel en la parte de la cola si lo pude realizar perfectamente y luego le coloque un palito de chupetín para que oficiara de buje y pudiera girar libremente la hélice luego acá le coloque un plomito y esta parte de acá que se ve un poco quemada fue porque acá es donde me atravesó el alambre acá atravesó el alambre y luego lo fui llevando hacia hacia la punta y luego lo corregí con un soldador de estaño bueno ahora voy a compartir con ustedes lo que fue el proceso de impresión de este señuelo que me travesó el alambre y luego lo hice y luego lo hice bien si sí ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.